En la actualidad, México ocupa el octavo lugar mundial de producción de oro con 98 toneladas métricas. Los usos del oro van mucho más allá de las joyas o lingotes guardados en un banco. Este puede ser usado también en aparatos electrónicos como los teléfonos celulares, aviones y hasta en naves espaciales. En todas las épocas de la humanidad, su belleza ha deslumbrado a las distintas culturas. Para los habitantes de México Tenochtitlán, por ejemplo, el oro era considerado un símbolo de pureza, valor y realeza. Lo utilizaban principalmente el huaytlatoani, que era el máximo jefe, el máximo gobernante de los mexicas y de ahí para abajo los principales sacerdotes y los principales guerreros. Su localización no era sencilla. Para obtenerlo, recurrían a circuitos de comercio de larga distancia entre los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En estos lugares el oro se extraía, lo que se denomina oro de placer, es decir, los mineros lo que hacían era con una batea de madera sacaban las arenas de los cauces de los ríos y las llenaban con un poquito de agua y las agitaban. La importancia del metal llevó a los mexicas a establecerlo como obligación tributaria y así asegurar su posesión. Y les exigían como tributo piezas de oro que podrían ser ya sea piezas terminadas o oro en bruto, ya sea en forma de tejo o en forma de polvo. A la llegada de los españoles, la ruta del oro que habían determinado los pueblos indígenas sirvió para encontrar el metal que Moctezuma había obsequiado en abundancia al ejército español. Desde ese momento quisieron poseerlo y su búsqueda se volvió obsesión. Por ello, se convirtió en la actividad económica de mayor impulso en la colonia y un incentivo para la conquista, exploración y colonización de nuevos territorios. Se produjeron descubrimientos de todo tipo, estamos pensando en las grandes zonas mineralizadas de la época virreinal con o sin minería prehispánica como son Guanajuato, Zacatecas, Taxco, incluso Fresnillo, que hoy en día es la mina de plata más grande del mundo, y muchas, muchas otras zonas. Los hallazgos permitieron alcanzar una época dorada en el siglo XVII, siendo su mejor representante Guanajuato. Un siglo después, el afán por mejorar la explotación minera llevó a las autoridades virreinales a formar sus propios especialistas mineros. Hacia 1792 se funda el Colegio de Minería, que no fue una idea aislada. Ya 15 años antes se había fundado el Tribunal de Minería, que era una instancia del gobierno para poder controlar la producción minera. Además de consolidarse como producto de exportación, el oro sirvió de enlace entre España y su colonia, aunque nuevamente la actividad minera se vio afectada con el proceso de independencia de México. Y no se restableció hasta la llegada de inversionistas alemanes y británicos, quienes, al darse cuenta de lo que ocurría en Estados Unidos, se deslumbraron por México. Y llega en ese momento la gran fiebre del oro de los Estados Unidos. Los estadounidenses habían invadido México y habían obtenido más de la mitad del territorio nacional y dentro de eso estaba Aizona, Nuevo México y California, que son estados grandes productores de metales preciosos. La fiebre del oro en el norte del país durante el porfiriato hizo que nuevamente floreciera la minería en todo el territorio mexicano y que compañías inglesas ingresaran a zonas mineras del país, como el Oro, Estado de México. Esta compañera, el Oro Mining and Royal Company, ellos empiezan a explotar la zona y comienza un segundo auge minero bastante importante. El color dorado del mineral atrajo no solo a familias inglesas, llegaron también australianos, chinos, franceses, árabes y norteamericanos. Estas familias hicieron de El Oro, al igual que sucedió en otras regiones del país, un pueblo cosmopolita con un teatro de elegancia singular y arquitectura estilo francés. Aquí se tuvo electricidad por primera vez en el país. Desde la presa Necaxa se trajo una línea de electricidad hasta la región. Sin embargo, el auge minero vuelve a detenerse al llegar la Revolución Mexicana. Todo este movimiento político y social que se da en la región frena nuevamente este auge minero. Y es en 1927 que la última compañía deja el territorio del oro. Hoy en día, los expertos coinciden que la época actual es la de mayor relevancia debido al elevado precio de los metales. Un factor que atrae al capital extranjero, además del nacional, sobre todo en los estados de Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí y Durango. Obviamente están las compañías locales, como siempre, Peñoles, Grupo México, está Goldcorp y una gran cantidad de compañías chinas y canadienses. Estas grandes compañías están intentando reactivar las zonas mineras de antaño como sucede en el municipio de Loro. Volveríamos a ver grandes obras que beneficiarían a la población. Tendríamos universidades, escuelas, vías de comunicación extendidas. En fin, eso es lo que trae el desarrollo minero, sobre todo en una región donde se explota oro. Solo el 20% de la superficie del país, con condiciones para la actividad minera, ha sido explorada. Este dato permite afirmar que la época dorada del metalaurio está por venir. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!